Yo por ejemplo, no sé si le va a servir a alguien, en mi casa hay dos reglas. No se sirve bebida porque para eso hay agua, nunca compro jugo ni nada y no se pone el salero en la mesa. Fantástico. Son dos cosas que, y ciertas cosas que no hay tampoco en mi refrigerador. Y los niños, generalmente los nietos dicen que la abuela es miserable porque no tiene nada de la cosita rica, ni ketchup, ni mostaza, ni esas cosas que a mí son cachurejos porque yo no los puedo comer. Y la otra regla que tengo es que si yo no puedo comer, no compro. Porque yo me tiento y yo me conozco. Entonces para evitar, yo no compro. En Chile pasa otra cuestión. Somos todos visita de la Susana hoy día, ¿cierto? Claro. Somos todos visita de la Susana, estamos claro. Estamos todos invitados a este living de la Susana. Ya. Entonces, la Susana como dueña de casa, siempre tiene unas galletitas guardadas para las visitas. No las tiene todavía y no las ha sacado. Entonces, ¿qué pasa? En Chile tenemos las galletitas, vamos al supermercado, vamos comprando nuestros productos de primera necesidad, ¿verdad? Y luego pasamos por el pasillo de las galletas. Vamos a llegar por si acaso bien en visita. No, porque me las como. Y el por si acaso es que el mismo día de la noche, a última hora, viendo un programa de televisión, me dan ganas de tomarme un té o un café. Y cómo no lo voy a acompañar con algo dulce. Y se acabaron las galletas otra vez. Al estilo. Entonces, tenemos estos malos hábitos que tenemos que modificar. Habiendo tantas cositas sanas, como se sabe, de que hay hartas líneas gourmetes como trabajar. Absolutamente. Decía la Susana, no está permitido el salero. Y hay una cantidad de especias tremendas que uno puede jugar con eso. Yo lo que tengo es el orégano y el... esto picantito que es... ¿Cómo se llama? ¿El merquén? El merquén. Está el laurel, está el... o sea, perdón, está el romero. Romero. Hay varias cosas que tú le puedes... El eneldo, el romero. El eneldo, sí, el eneldo. Hay miles de especias. El eneldo. Puedes hacer hasta un... ¿Cómo se llama? Con un pesto también. Aparte de albahaca, puedes hacer con cilantro, con aceite. Y una gotita que tú le echas con aceite de oliva. Que es menos dañino que el otro. El otro día hiciste una pasta de ajo. Te queda súper rico. Hice una pasta de ajo. Exquisita. Rico. Ajito molido y aceite de oliva. Tuvo que dormir sola. Sí, porque parecía dragón. Pero que es rico. Pero... Nos falta, nos falta. La verdad es que hay muchas cosas y es el tiempo el que no nos damos. El ser humano, como decía Rolo delante, el tema de sentarse a la mesa. Yo tengo amigos, por ejemplo, que ellos... Que a mí me... Yo no consigo mucho porque digo, pucha, me llevo una urgencia. Ellos apagan su celular al almuerzo. No lo contestan. No, porque respetan absolutamente la hora de su almuerzo. O la hora de su cena. Y esa hora es para compartir en el almuerzo y es para dedicarse solamente a eso. Nosotros no, pues. Por ejemplo, uno está acostumbrado al teléfono a las 24 horas del día funcionando. No dormís bien, no comís bien. No haces nada bien porque el teléfono está primero. ¿Me entiendes o no? Todo es prioridad el teléfono. Hay urgencia o no el teléfono. Entonces no te das el tiempo para comer, como dice Rolo, de pescar el tenedor. Ver, sentir por dónde parto. Comer una sola cosa. No todo revuelto y todo junto. Con el tiempo preciso. O sea, son los hábitos. En realidad que tenemos, son mal formaciones. Y la preocupación, en realidad, que le iba a comentar a Rolo, es nuestros hijos. ¿Cómo revertimos en un niño que no tiene la capacidad de... Porque se frustran los cabros. Realmente se frustran si tú le decís que hoy día vas a comer ensalada y no vas a comer. Si no tienes la costumbre, ¿cómo lo obligás? ¿Cómo lo haces para que el niño tenga la capacidad de decir, sí mamá, en realidad me la voy a comer y se la coma? No, pues. Da una proba y ahí la dejó porque no tiene la costumbre. Ni de comer la fruta, ni... Sería súper rico saber con el Rolo o alguien que nos pueda... Él decir quién nos puede ayudar si hay un psicólogo infantil con respecto a este tema. O un nutricionista como tú. Para poder ya involucrar a nuestros hijos. Yo que tiene 7 años y que todavía está chico. El nutricionista la va a ayudar. Porque a mí me ayudó con un nieto y bajó. Así ejercicio y el niño absorbe más rápido. Entiende más. El problema es cómo hacemos entender después a sus padres.